bueno bienvenidos a este vídeo así que ya sabemos exactamente lo que vitaminas quiere bueno el creo que estaba tratando de explicarlo pero se los vamos a explicar con peras y manzanas así de fácil para que pues usted le quede para que a usted le quede muy claro para que entienda exactamente bueno es lo que entiendo yo que él quiere las cosas de esta manera bueno él estaba diciendo venga uno dos tres bueno él dice que no quiere nada que no que él no pelea a los niños así que entonces ellos quedan descartados vámonos quedan descartados o sea ellos no tienen nada que ver y pues aquí doña doña vicenta dice que él tampoco la pelea a ella que tampoco él quiere la quiere a ella así que pues vámonos también no no hay no hay problema con ella también de esa manera bueno aquí viene titi aquí viene titi entonces él dice que que porque a titi si le compra moto y que a él le quitaron la moto pero bueno titi no es el problema en esta en este en este tema así que a chingar su madre sáquese de aquí vámonos entonces no es problema con titi tampoco ahora vamos a traer a los que están en el tema vengas de juanito o también gloria gloria también ok aquí aquí están aquí están en este lado ok vamos a hablar de eso bueno entonces vamos a invitar también habitaplex que pase que pase el desgraciado ok ahí lo tenemos bueno el tema es este vitaminas en lo que está en contra dice que él no pelea a ningún hijo él no quiere tener a su cargo ningún hijo la cual pues creo que tiene un poco de miedo que se los den también porque pues va a ser un cargo para él entonces es lo que pelea es que bueno vamos a empezar con juanito con juanito primero dice que los vídeos que sacaron de juanito lo obligaron a sacar esos vídeos donde supuestamente él le pegaba a malena donde él la trataba mal donde él se quería matar por malena supuestamente esos vídeos son actuados entonces él está en contra de eso no quiere que saquen eso y es por eso el problema de él es lo único que exige es de que ya no saquen esa clase de vídeos y también lo de gloria que gloria pues supuestamente decían en algunos vídeos que el novio de gloria se había quedado ahí con ella que había dormido ahí en su casa con ella la cual están eh dijera difamándola de esa manera porque si no es cierto pues lo están haciendo la están haciendo quedar mal y si es cierto pues que no lo permitan porque eso no está permitido ya que ella es pues una menor todavía y la cual a él no le gusta esa clase de problemas eso es lo que le exige es lo que yo entiendo si eso es esperemos a ver qué pasará así que gracias activados al millón y nos miramos en un próximo vídeo gracias gracias